Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial y que tiene una relación bastante bonita con la Vinotinto, que justamente acabamos de vivir un momento de pronto agridulce por la derrota de visita contra Colombia 1x0. Estamos por supuesto con el Vinotinto Eterno, porque a veces se habla de exjugador, de exvinotinto, pero yo creo que siempre termina siendo un sentimiento eterno ser de la Vinotinto. Alejandro Sichero, Alejandro, ¿cómo estás? Mario, buenas noches acá donde yo estoy, también allá buenas noches, porque sé que ya estás en Colombia y ya es de noche. Gracias por la introducción. Yo siempre, una de las cosas que siempre he dicho es que uno no deja de ser jugador de fútbol, uno no es exjugador de fútbol. Uno de los que se convierte en exatleta de alto rendimiento, jugador de fútbol, creo que lo seré siempre, así sea o esté en una fase que hoy soy técnico. Te digo esto porque yo todos los martes tengo fútbol con compañeros que también fueron jugadores de fútbol y entonces seguimos jugando al fútbol, ya así a un nivel amateur, donde lo que hacemos es seguir aprovechando ese amor al arte, seguir aprovechando ese tiempo de compartir jugando para mí el deporte más bonito del mundo. Lo que sí es que cambia el ritmo de juego, ya no estamos a este nivel competitivo, pero sí lo hacemos por ese amor y esa pasión al arte. Claro que sí. Y la verdad para mí es inevitable y creo que será un desperdicio tenerte a ti y no hablar de la Vinotinto. Creo que incluso la gente me insultaría en las redes sociales porque hay que aprovechar este momento de hablar de un jugador que estuvo mucho tiempo en ella, que ha disputado partidos eliminatorios, sabe perfectamente a lo que se refiere en este tipo de compromisos y pues lamentablemente el día de hoy, la noche de hoy, la Vinotinto terminó cayendo 1 por 0 contra Colombia en un partido que siempre entendemos el contexto, de lo complicado que puede llegar a ser debutar contra Colombia en Barranquilla, en un escenario que suele ser complicado. ¿Te parece que es para alarmarse, o todavía no, el tema de la Vinotinto con esta derrota? Mira, el tema Colombia para mí siempre ha sido especial porque cuando yo tuve la oportunidad de ser jugador, ese partido fue el inicio de mi carrera como titular con la selección, donde se tuvo un resultado positivo, se ganó en ese caso 1-0 a Colombia en Barranquilla. ¿Es la única vez, si no me equivoco? Sí, puede ser, la única vez, donde hacemos un gol tempranero en el primer tiempo y después se tuvo que trabajar mucho en la fase defensiva. Ahí fue el comienzo, como digo yo, de cuando la gente me pregunta cuál fue el partido que tú más recuerdas, mucha gente quiere hablar siempre del centenario, pero para mí en lo personal siempre he dicho que ese partido en especial contra Colombia fue el comienzo de lo que fue la carrera de Alejandro Cicero en la selección. Colombia, un país totalmente futbolero, ya no hay que hablar mucho de la característica de juego, que en cierto momento era una característica muy similar a de nosotros, muy buen manejo de pelota, todos los jugadores entendiendo las diferentes fases del juego, pero sobre todo entendiendo la fase de juego cuando se tiene la pelota. Entienden que la dinámica la impone el que tiene la pelota, que la mejor manera de defenderse es el que tiene la pelota, y eso Colombia lo viene haciendo ya hace muchos años, no es que es algo nuevo. Venezuela en un momento sí tuvo esa característica de tener la pelota, después fue cambiando a diferentes modelos, un juego un poco de repente más directo, un juego a donde se buscaba esa característica de ese 9 de hoy en día, que es lo que más se busca, un 9 de área, se necesita hoy en el fútbol, si mal no me equivoco Mario, es una de las posiciones más buscadas. El 9, el famoso 9 de área. Incluso en algún momento yo escuché, no, que el 9 tronco, yo la verdad esos términos, yo creo que son términos que no se debían ni de decir ya hoy en el fútbol, porque cuando hablamos de fútbol tenemos que hablar con términos futbolísticos, un tronco no existe en una cancha de fútbol. Ahora, si existe un 9, perdón, los troncos no juegan fútbol, exacto, entonces si existe esos 9 que son nominados, 9 de doble área, que te aportan en el juego aéreo defensivo y te aportan en el juego aéreo ofensivo, eso sí, un jugador que te sepa jugar de espalda, ok, al área, no es fácil, no es fácil, yo creo que nosotros en la selección mayor tenemos varios jugadores que cumplen esa característica, que vuelvo y te remito, es la posición más buscada junto con la de zaguero por izquierda, no tenemos zaguero por izquierda, no hay zaguero zurdo a nivel mundial, para mí son las dos posiciones que hoy en día en el fútbol internacional, en el fútbol élite. Y yo sumaría también la de lateral izquierdo que también a veces... La de lateral izquierdo, sí, la de lateral izquierdo que también recaemos en eso, yo tuve la oportunidad, mira, estamos hablando de posiciones que son las más buscadas en el mundo y yo tuve la oportunidad de jugar de zaguero por izquierda, mi hermano tuvo la oportunidad de jugar de lateral izquierdo y hoy en día Alejandro, mi hijo Alejandro, tiene la oportunidad de cambiar toda la historia de la familia Cicero, porque todos nosotros fuimos más que todo defensas centrales y él pasa a ser un delantero centro de un físico, creo yo, privilegiado, porque tú sabes Mario, yo mido un metro noventa y tres, mi hijo mido un metro noventa y siete sin zapatos. Entonces yo siempre a veces tengo que decirle... ¿Qué comen los sícheros? Es una pregunta que obviamente pasa por nuestra cabeza. Sí, a veces no estoy acostumbrado a que alguien que se me pare al lado, yo tenga que mirarlo hacia arriba, con Alejandro ya me pasa y a veces le digo, no hijo, no te me pegues tanto porque tengo que subir un poco el cuello y mirarte hacia arriba. Pero bueno, dicho esto, Mario, el partido de hoy, yo creo que tenemos que seguir enfocándonos en aprovechar ese jugador que ha demostrado ser un goleador nato en cualquier liga que haya jugado proporcionándole más pelotas, más pelotas. Nosotros, el fútbol se tiene que jugar para el nueve, para ese jugador que tiene la característica de gol, de que cuando está en el área es él, el hombre que hay que buscar. Incluso creo, si ves en el primer tiempo de Colombia, Colombia tiró un par de centros y el gol del segundo tiempo viene, es a través de un centro, de un cabezazo, que es lo que yo creo nosotros pudimos utilizar un poco más. Ya después no me puedo meter en la parte táctico-técnica de lo que se busca, pero yo hablo es más o menos de lo que vi, de lo que vi, que nosotros necesitamos aprovechar un poquito más a ese jugador que hoy en día es el goleador nuestro de Venezuela. Claro que sí, y pasa mucho también el tema de, por ejemplo, metiéndonos en el partido exacto, Venezuela yo no la vi con mucha capacidad de reacción después de ese primer gol, y aproximadamente al 60 se dio un cambio muy interesante en el cual buscaron juntar a Salomón y Joseph en lo que se denomina comúnmente como el doble nueve, y que a veces termina pasando una frase típica del fútbol que no por tener más hombres en zonas ofensivas o más delanteros va a generar más ocasiones de goles, y creo que pasó algo similar al momento de hacer estos cambios, vi que con el doble nueve Venezuela no supo generar, no supo intimidar a Colombia, incluso el portero prácticamente no tuvo mucho trabajo, y son cosas que también a veces hay que tomar en cuenta, ¿no te parece? Sí, mira, es el primer juego, sacar conclusiones ahora de... Yo creo que todavía hay un gran camino, hay que recordar que se jugó contra una gran selección con jugadores muy, muy, muy valiosos, que hoy en día siguen militando en el fútbol europeo. Ya hoy en día jugar contra cualquier selección suramericana, para cualquier equipo europeo, es muy difícil, incluso ya todos sabemos la frase esa que dijo Mbappé, que el jugador del fútbol europeo es mucho mejor que el jugador del fútbol suramericano, y después tú te pones a ver campeón del mundo Argentina, campeón SU-20 Uruguay, campeón SU-17 Brasil, entonces tú dices, no sé qué tan verdad sea eso, cuando en estos últimos años todos los campeonatos mundiales se lo ha llevado el fútbol suramericano. Dicho esto, Mario, yo te puedo decir que cualquier partido de eliminatoria, hoy en día, con el fútbol moderno que se está viviendo, con todo el tema del videoanálisis, se va a hacer cada vez más difícil ganar un partido, sea en casa, como sea de visitante. Viste que hoy en día incluso hasta la regla ya cambió, pues ya el gol de visitante no vale. Claro, va a evolucionar todo. Porque todos tenemos que entender que al final esto es fútbol, esto no es guerra, esto es fútbol, y donde tú entras es una cancha que tiene medidas mínimas y medidas máximas, el fútbol es, tú juegas con tus compañeros y juegas contra un rival, tampoco ha cambiado. Así que, vuelvo y repito, yo creo que las eliminatorias suramericanas son una, si no las más difíciles, debe estar entre las primeras dos eliminatorias más difíciles de lo que hoy en día este deporte llamado fútbol nos da. Sin duda alguna, y también hay que destacar que en estas eliminatorias hay una particularidad importante con el tema de los cupos, que obviamente se aumentó, son 6.5 cupos para 10 equipos, y eso da una especie de ilusión de saber o ver si esta selección minotinto tendrá el potencial, tanto del director técnico como de los jugadores, cuerpo técnico, para poder estar peleando hasta las últimas jornadas por esa posibilidad de clasificación. ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo hoy con 46 años a mí me gusta hablar de objetivos, de metas. No me gusta hablar de sueños, no me gusta hablar de ilusiones. Porque, viste, yo incluso lo hablo mucho con mi hijo Alejandro, le digo, mira, los sueños pasan cuando el subconsciente toma el control del consciente. ¿Ok? Sabemos que el subconsciente se activa cuando uno está durmiendo. Entonces un sueño pasa normalmente cuando estás, viste, o durmiendo o estás en un estado que el subconsciente se toma el control, ¿no? Y yo enfoco mi entrenamiento con mi hijo, sobre todo en la parte psicológica de metas, metas, objetivos. Que el consciente tome el control de toda la acción que uno tome. Dicho esto, yo creo que se tiene una camada de jugadores muy buena, muy, muy buena. Y creo que también está la parte del cuerpo técnico que no se puede discutir porque por algo los currículos existen, ¿no? Entonces, ahora, sí hay que entender de que a pesar de que se suben la cantidad de cupos para poder clasificar a un mundial, no es fácil, Mario. Claro. No es fácil. Ahora, sí, si nos proponemos y si trabajamos en conseguir paso a paso diferentes metas, yo creo que hay una gran posibilidad. Y yo creo que nos las merecemos. Como país, como equipo, como todo lo que se ha venido haciendo a través de los diferentes años, como la evolución del fútbol venezolano. Cuando digo la del fútbol venezolano, me refiero al jugador venezolano. Todavía creo que es un tema a tratar. El tema de la liga del fútbol venezolano. En duda, influye. Y si nos ponemos a hablar de eso, creo que nos desviaríamos del tema. Hoy en día tenemos que pensar en la evolución del jugador venezolano. Hoy en día se está dando mucho la oportunidad de que jugadores salgan al exterior. Y después está lo otro, ¿no? Hay que apoyar a ese jugador que sale al exterior, ¿sí? Porque no es fácil salir al exterior. Incluso hay un dicho que dice muy claro, es más fácil ganar la lotería que llegar a ser jugador de fútbol profesional. Imagínate la complejidad. Si tú buscas las estadísticas, dice que el 0.04% llega a ser jugador de fútbol profesional. Hay más de 200 millones de jugadores de fútbol. Imagínate. Y todo eso son datos verídicos. Tú pones Google y aprietas y pones la información y te sale. Entonces yo, dicho esto, yo siempre he dicho que cuando un venezolano sale al extranjero y ese venezolano tiene esa oportunidad de llegar a ser, hay que protegerlo. Nosotros como venezolanos tenemos que cuidar nuestra materia prima porque, vuelvo y repito, ya salir es difícil. Siendo venezolano, mucho más. A pesar de que hoy en día tenemos una gran camada que está jugando en el fútbol extranjero. Y siendo joven, más difícil aún, como es el caso justamente de tu hijo, que tiene la oportunidad de ahora jugar en el fútbol europeo con el Frosinone, jugando en sus categorías inferiores. Y me gustaría mucho enlazar esto que me estás comentando con el tema Alejandro, que es algo reciente, hace apenas unas semanas. Tú estás allí en Italia, que por cierto hay que destacar el hecho de que son creo que las tres y media de la mañana en Italia que estamos conversando. Y hoy en día tenemos tu disposición y tu compromiso. Y bueno, qué mejor forma que nos cuentes cómo ha sido este proceso de Alejandro en su llegada al fútbol europeo. Que nos cuentes un poco más a nivel de detalle. Mira, te comento, Alejandro es mi hijo mayor. Muchos pensaban que incluso cuando se habla, se habla más de mi hermano que de mí, ¿no? Y está bien. Hay algunos que piensan que es hijo de Gabriel y me han preguntado. Yo siempre trato de aclarar. Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho. Igual Gabriel es mi hermano, o sea, es su segundo papá. Vamos a ponerlo así. Nosotros gracias a Dios tenemos una excelente relación. Y mi madre creo que hizo un gran trabajo en ese sentido. Yo creo que la familia en nuestro núcleo es lo más importante y siempre es así. Siempre será así. Y es la manera que nosotros nos educaron. Y es la manera que nosotros hemos educado a nuestros diferentes hijos. Dicho esto, Alejandro, mira, es un niño que nació en el fútbol. A mí cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo llevas tú en el fútbol? Yo digo 46 años. Yo tengo 46 años viviendo en el fútbol. Porque, como tú sabes, Mario, yo tuve mi verdadero padre, Mauro Sichero. Fue jugador de fútbol profesional. Nacido en Italia. Se fue a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Con mi abuelo, que también fue jugador de fútbol. Que llega al centro ítalo-venezolano. Y es el que crea la liga femenina en el club ítalo-venezolano. Mauro se convierte en jugador de fútbol profesional. Llega a la selección, capitán de la selección. Que por primera vez se va a las Olimpiadas. Y única ahora, lamentablemente. Con el profesor Plasencia. Que yo después tuve la oportunidad de ser jugador del profe Plasencia en Trujillano. O sea, cosas que solamente el fútbol te da. Dicho esto, nosotros estando en Venezuela. Mi padre de crianza, que es uruguayo. Que de ahí es donde viene el nexo de nosotros con Uruguay. Que mucha gente piensa que mi padre es uruguayo. Mi padre de crianza, gracias a Dios, estuvo con nosotros. Que también fue jugador de fútbol profesional. De muy joven se lo trajeron de Uruguay a Venezuela. Y en Venezuela tuvo una linda carrera como jugador de fútbol venezolano. Entonces, si tú te das cuenta, Mario. Nosotros como familia, hemos estado siempre. O hemos tenido la bendición de Dios de ser protagonista. Cuando digo protagonista, es que nos ha dado la oportunidad de ser jugadores de fútbol. Todos sabemos que el protagonista o la materia prima es el jugador. El fútbol no existiera si no hay materia prima. En este caso, el jugador de fútbol. Alejandro juega en su colegio, el Claret. Donde mi padre de crianza era el director deportivo. Le va muy bien. En este caso, vemos que ya el nivel de academia no es el nivel colegial. No es lo que nosotros queríamos de él. Y pasa al Deportivo de la Guaya. No sabía eso, la verdad. En el Deportivo de la Guaya, él teniendo 10 años, juega con la Sub-12. Una Sub-12 que de verdad tenía un equipazo. Salieron campeones. Él era titular, goleador de ese equipo. Nosotros vemos que Alejandro tiene esa pasión, tiene ese amor. Ese amor que todo niño, por supuesto, tiene. Pero veo cosas que uno dice, él tiene ese entendimiento del juego. Que la gente te dice, no, pero sí, no, pero tiene un entendimiento del juego. Porque yo te cuento, Mario, Alejandro con 2, 3 años ya se venía al vestuario conmigo. Imagínate. ¿Qué dicho? Ya venía a mis entrenamientos. Ya pasaba todo el día en una cancha de fútbol. Ya cuando yo terminaba de entrenar, él se metía al vestuario con nosotros. Y se bañaba con nosotros, con todos los jugadores de fútbol profesional. Entonces, cuando me preguntan cuánto tiempo lleva jugando fútbol, Alejandro, yo digo, no, mira, él tiene 17 años. Entonces, ha vivido y ha viajado por el mundo gracias al fútbol. Porque yo siempre fui de esos, Mario, que de donde yo iba, yo me llevaba a mi familia. No me voy a ningún lado sin mi familia. Dicho esto, él hace un excelente campeonato en el Deportivo La Guayra. Yo hablando con mi padre de crianza, me dice, mira, si tú quieres que Alejandro siga creciendo, hay que buscar un país más competitivo. Entendemos que si es por el entrenamiento, yo todavía hoy en día fuese jugador de fútbol. Yo entreno todos los días, Mario, todos los días. Todos los días entreno y eso no me convierte en mí en un jugador de fútbol. Entonces, lo que te genera es la competencia. El mejorar, el mejorar en este deporte, donde tú mejoras es en la competencia, donde haya rivales mejores que tú, donde sean iguales que tú para arriba. Y se toma la decisión de mudarnos de país. Y ahí se busca la opción de irnos a Uruguay, donde Alejandro tuvo en diferentes equipos, hasta que en un momento engranamos en Boston River. Boston River, dicho por Daniel Yamín, es una familia donde él hace parte de esa familia, junto con Edmundo Cachi y un grupo de representantes de la familia Delgado. Daniel me dijo a mí, esta es mi familia. Y yo lo entiendo así y me parece excelente que esa sea, por decisión de él, su familia en el fútbol. Ahí incluso está también, hay un par de venezolanos y con uno que siempre estaré agradecido es con Alberto Martínez. Alberto Martínez es un venezolano, creo que ha estado mucho tiempo con Edmundo Cachi. Y creo que es una de las personas más sinceras y más honestas que hay en el fútbol mundial. Entonces, con él tengo que dejarlo en público que estaré eternamente agradecido en todos los sentidos, con todo lo que hizo con el apoyo hacia Alejandro. No es fácil irse a jugar a Uruguay, no es fácil irse a jugar a cualquier parte del mundo siendo venezolano. Siempre vamos a tener esa etiqueta de no, ustedes no hay en un mundial. Incluso en Boston, una de las que yo tuve, tuve varios años trabajando en Boston, que entré gracias ahí al empuje de varias gente. Realmente, me costó, me costó muchísimo porque siempre era, ellos sabían quién era yo. Yo tuve la oportunidad de jugar en uno de los grandes de Uruguay, salir campeón con Nacional. E igual así, no, sí, fue buen jugador, jugador de selección, pero venezolano. Entonces tenemos esa etiqueta. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho, una de las cosas, creo que fue, no sé con quién lo comenté, una de las cosas que hay que aprender de los argentinos, es cómo entre ellos mismos se dan para adelante. Ellos, argentinos que estén juntos, se dan para adelante, pero de una manera que hay que aprender, que eso para mí, Mario, es fundamental. Entender que nosotros mismos, como venezolanos, nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos, porque no es fácil, hasta que nos rompamos ese paradigma de que no estamos yendo mundial. Gracias a Dios, e incluso que todavía con Alejandro me decían, no, pero es que ustedes nunca han ido a un mundial, que ustedes nunca, que la sub-17 no va a ir a un mundial. Que de la sub-17 no se vende ningún jugador. Entonces, imagínate toda esta lucha interna que se tenía por cinco años, donde yo personalmente, Alejandro, Mario, nadie lo sabe, yo, Alejandro, hacíamos, por cinco años en Uruguay, hacíamos dobles horarios todos los días, de lunes a viernes, incluso si él jugaba los sábados. La gente me criticaba muchísimo, en el sentido de que me decían, no, pero está sobrecargando al jugador. Y yo le decía, mira, no existe sobrecarga en los entrenamientos. Lo que existe es que no se sabe lo que está haciendo. Yo, Alejandro, si él jugaba el sábado, el viernes por la noche, hacíamos movimientos de cadera, un poco de fortalecimiento de la zona media y unos pequeños arranques. Todo esto fue programado con Diego Gil. Diego Gil, lo debes haber escuchado, es un matemático biomecánico y tiene el posgrado en fisionomía del deporte. O sea que yo no hice nunca nada. No fue lo loco. Fue algo que estaba sustentado. Sí, sí. Todo fue sustentado. Entonces, Alejandro ha sido un niño que, a través de la disciplina, a través del entrenamiento, a través de su personalidad ganadora, de su personalidad de familia, no se lo ha regalado nada. 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 Todo ha sido a través de trabajo. Y la gente, siempre hay un dicho muy bueno que dice, la gente mira el partido, más no mira toda la semana de entrenamiento. ¿Verdad? Alejandro, nosotros a propósito, cuando fuimos a Uruguay, que es un país totalmente estable, gracias a Dios, a nivel de seguridad, creo que es el país más estable a nivel de seguridad en Sudamérica, Alejandro se iba una hora en autobús a su entrenamiento, entrenaba y agarraba una hora de autobús para devolverse. Comía, almorzaba en el autobús. Y en los cinco años que yo estuve con Alejandro, Uruguay, no tuvo un día que me dijo, papá, hoy estoy cansado, no quiero ir al entrenamiento. Increíble. Entonces esto habla, viste, del tema que cuando tú escuchas a Kobe Bryant, cuando tú vas a escuchar a Michael Jordan, cuando escuchas a Ronaldo, Ronaldo, el portugués, es esa disciplina y es esa cuestión de entender de que no se puede fallar un día. Un día que falla significa que otro jugador mejoró en otra parte del mundo. Y yo creo que a través de la buena relación que yo tengo con mi hijo, porque eso es algo que tienes que entender, Mario, mi hijo y yo somos mejores amigos. Somos padre e hijo. Ese respeto, él lo entiende, pero somos mejores amigos. Y después está, por supuesto, la virtud de su mamá, que yo tengo en la madre el apoyo incondicional de que en los momentos de que edad, ahí está la mamá. La mamá, como toda madre de todos nosotros, como mi madre, es ese guión, es ese que nos dice a nosotros, epa, se están yendo mucho hacia un lado, encarrílense. Alejandro en Boston siempre tuvo ese peso de ser venezolano, ese peso de que jugaba porque su papá estaba ahí. Y yo, yo sí te lo dejo claro, Mario, yo estuve en ese momento, yo estaba como subcoordinador en Boston River. En ciertos momentos me daban categorías, sobre todo las categorías grandes, porque ellos entendían de que por mi experiencia, por mi forma de ser, por mi forma de creer en el jugador de fútbol y de cómo formarlo, de entender que la formación, uno como formador, eres como cuando vas al colegio, eres un profesor, tú vas a enseñar a jugar al fútbol. Y en el fútbol formativo uruguayo tiene una manera muy peculiar, muy interesante, que ahí el ganar, Mario, es todo. El ganar, ganar, ganar. Y es una de las cosas que yo necesitaba de Alejandro, porque Alejandro viene también formado del fútbol sala. Entonces a mí cuando la gente lo ve al principio, cuando la gente lo ve al principio, dice, no, un metro noventa y siete, cuando después lo ven con la pelota, no entienden cómo un tipo tan grande tiene tanta facilidad de hacer lo que hace con la pelota. Y yo me río por dentro y me digo, esto es trabajo, esto no es. Es que hay una cosa que incluso considero negativa, que se hace la asociación de que jugador, por más alto que sea, menos técnico es. Y no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Incluso, incluso, Mario, hoy en día, cuando tú estás viendo los físicos de los futbolistas, son todos grandes. Ya si un jugador, un delantero, no tiene un metro noventa para arriba, ya no es nueve, ya lo ponen por fuera. Ya si los zagueros, incluso una de las cosas que, Alejandro, destacamos mucho, era cuando se jugó contra Brasil, me dice, papá, los dos zagueros como yo, el arquero como yo, el nueve como yo, físicos de un metro noventa para arriba, es lo que el fútbol moderno está buscando. ¿Veis? Y el fútbol élite. O sea, hoy en día, tú ves, Zlatan, perdón, bueno, Zlatan ya se retiró, pero es ese prototipo. Haaland, es ese prototipo. Lukaku es ese prototipo. Y podemos seguir nombrando nueves de esa característica, que es lo que hoy el fútbol pide. Dicho esto, Mario Alejandro, siempre que estuvo, marcó muchos goles, lamentablemente, tuvo diferentes tipos de lesiones. El año pasado, él tuvo una fractura de tobillo, jugando con la Sub-16, que uno de los técnicos que siempre voy a estar agradecido, es Ricardo Moller, que fue Sub-técnico, en la Sub-16 de Boston, donde Alejandro, mucha gente no lo sabe, Alejandro con un metro noventa y siete, Ricardo Moller lo usaba de enganche. Y eso habla de las características técnicas que hay que tener para jugar. Y yo le decía, Ricardo, eres el único jugador, el único técnico, perdón, en el fútbol uruguayo, que mete a un enganche de un metro noventa y siete. Y me decía, me decía lo obvio, mira Alex, ¿sabes qué pasa? Que Alejandro me la agarra con la pierna izquierda, y me la pone ahí. O me la agarra con la pierna derecha, y me la pone donde yo quiero que me la ponga. Entonces, yo lo necesito de él ahí. Y después, lo que sí estoy agradecido con él, es que le enseñó que a pesar de que jugara enganche, Alejandro tenía que llegar al área, porque él tenía que hacer el pase, ¿ok? Y llegar al área, para aprovechar ese ritmo, viniendo de más atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, dicho esto, incluso creo que una de las declaraciones de Alejandro, que tuvo en Conmebol, fue dándole gracia a Ricardo Moller. Y eso yo lo valoré mucho en mi hijo, porque si tú te das cuenta, son muy pocos los jugadores de fútbol que agradecen al técnico formador. Se olvidan. Es cierto. Es cierto. Se olvidan. Entonces, yo cuando, cuando vi eso de mi hijo, yo dije, Conchale, tanto mamá como papá, hemos creado valores importantísimos en mi hijo, porque el reconocer que un técnico te ayudó en tu formación, es algo que marca esos valores que uno le ha querido inculcar a los hijos nuestros. Después Ricardo, por supuesto, me dijo, mira, primera vez que tengo jugador, le dije, bueno, Ricky, ahí te das cuenta de la educación. Porque viste que una de las cosas también, cambiando un poco el tema, Mario, cuando yo me retiro, yo me voy a Francia con mi hermano. Ok. Ok. Y paso mucho tiempo en el Lens, pedí permiso para, en el Nantes, pedí permiso para estar con las, el tema de las formativas, y yo quería preguntar, mira, ¿qué buscan ustedes en el jugador de fútbol? Y ellos me dijeron cinco cosas. Ok, te puedo decir una, este, el tema de la familia, fundamental. Hoy en día, los valores familiares. Ya no se quiere, ya no se quiere ese jugador bueno, que sea rebelde, que sea problemático. Ya eso, eso se acabó en el fútbol élite. Sí, ya no buscan el jugador que sale en las noches, olvídate, no lo quieren. Después buscan el tema de la altura de los padres. Porque sabemos que acorde, como estén los padres, estoy hablando del fútbol francés. Claro. Después me hablaron nacional, después me hablaron de la nacionalidad del jugador. Y después me hablaron de la estatura que tenía el jugador y acorde a su posición. Y de último, me dijeron, ¿y sabe jugar fútbol? Claro, yo no entendía. Yo decía, no, ya va, pero ¿cómo, cómo me pones si sabe jugar fútbol de último? Y me preguntan, claro, porque ¿qué pasa? Si nosotros estamos viendo un jugador, ya sabe, ya es porque algo de fútbol sabe. Y después nosotros necesitamos saber todo esto, porque nosotros le vamos a enseñar a jugar a fútbol. Dicho esto, Mario, yo, bueno, se toma la decisión de irse a Uruguay, y yo digo, bueno, yo soy un, ¿viste la película esta del básquet de Adam Sandler, ¿no? Buenísimo, muy bueno. Lo único que le gana el talento es la obsesión. Y es una frase que en nuestra familia siempre ha sido así. Nosotros tenemos una obsesión por este deporte que nos ha llevado a conquistar cada uno en sus diferentes etapas, en sus diferentes épocas, cosas importantísimas. Y yo decido ponerme a estudiar el fútbol. Terminé mi licencia como técnico profesional en Uruguay. Hice mi licencia de gerencia deportiva en Uruguay, país que no solamente es reconocido por la venta de jugadores, sino que también por exportar tantos buenos técnicos. Entonces, me empapé de todo esto del fútbol uruguayo, y se me da esa oportunidad de estudiar, dirigir y seguir aportándole al crecimiento profesional de Alejandro. Entonces, yo creo que cuando la gente habla de Alejandro, no sabe todo el trabajo que él viene haciendo. Y siempre la gente no, pero siempre es así. Y una de las cosas que te quiero comentar es que una de las decisiones más difíciles que nosotros tuvimos que tomar este año, con Alejandro, es ponerle pausa al liceo de él. Claro. Y si tú te pones a ver, yo tuve la oportunidad de estudiar, mi hermano tuvo la oportunidad de estudiar, mi hermana tuvo la oportunidad de estudiar. Todo el venezolano en sí es caracterizado a nivel mundial por ser gente sumamente preparada. Entonces nosotros, hablando en familia, decimos, mira, este año, este año en particular para Alejandro va a ser un año muy difícil. Entonces necesitamos tomar una decisión en familia si es lo que más conviene el tema de los estudios. Y nosotros tomamos una decisión de parar los estudios de Alejandro, siempre y cuando Alejandro entendiera que ese paro de estudios se iba a utilizar única y exclusivamente para mejorar todos los aspectos que él necesita mejorar para el fútbol. Se preparó un tema de entrenamiento que donde mañana él entrenaba con su equipo, llegaba a la casa, descansaba, almorzaba y salíamos en la tarde-noche a hacer todos los otros trabajos. Yo me guío mucho por el tema ese. A mí me encanta el básquet y yo veo que la mentalidad del basquetbolista norteamericano es increíble. Vuelvo y repito, cuando a mí me preguntaron una vez en Foxport quién es el mejor jugador para ti del mundo, yo siempre dije Michael Jordan. Porque normalmente cuando te preguntan cuál es el mejor jugador para ti, todo el mundo está pensando que yo voy a hablar del fútbol y para mí, si no me especificas de qué deporte, yo te voy a decir siempre Michael Jordan. Yo soy de la época de Michael Jordan. Lo que ese tipo hizo revolucionó el básquet en Estados Unidos. Y cualquier deporte que ese señor hubiese jugado hubiese sido el mejor por su forma de pensar. Y es una de las cosas y una de las características que yo le he tratado de inculcar a mi hijo. No se pierde el tiempo. Uno siempre tiene que hacer algo para ganar, para mejorar, para ser siempre mejor que el día anterior. Y creo que Alejandro lo ha entendido. Y no es fácil, Mario. No es fácil a los 17 años ver que tus amigos salen y tú no. Complicado. No es fácil que nosotros nos pasábamos. Nosotros los sábados nos levantábamos a las 6 de la mañana y mientras salíamos en Uruguay, mientras otros están saliendo de la discoteca, nosotros estamos saliendo para una cancha de fútbol. ¿Sí? Y de repente ves así y ves a compañeros tuyos del liceo saliendo de la discoteca. Tú estás yendo a una disciplina siendo en ese momento jugador amateur. Cosa que nadie entendía. En Boston me preguntaban, pero ¿cómo Boston no le ha hecho contrato profesional a Alejandro? Y yo le dije, mira, yo creo que, como Daniel dijo, Yamín dijo, la familia, esa familia que ellos tienen, entienden de fútbol, porque no tienen dos días en el fútbol. Si ellos no ven eso en Alejandro, yo no estoy enfocado en eso. Yo estoy enfocado es en el crecimiento personal de mi hijo. Entonces, bueno, pasa lo que tiene que pasar. Alejandro, gracias a Dios, es convocado a la selección. Muchos me dijeron, no, pero no le fue bien. Yo digo, wow, no sé qué es ir bien o qué es ir mal. En el fútbol todo se basa en el resultado. Venezuela clasifica el mundial. Gracias a ese suramericano que según dijeron que Alejandro no le fue bien, es donde varios equipos europeos me contactan por Alejandro. Porque hay que recordar, Mario, que estamos en una fase formativa, niños de 16 años. En ese momento Alejandro tenía 16 años. Entonces, ¿qué ve el fútbol élite hoy en día? Yo voy a un suramericano sub-17 a buscar posibles talentos para el futuro. ¿Qué veo yo en Alejandro? Un niño de 16 años, un metro 97, técnicamente aceptable. Cosas para corregir. Todos los jugadores de la sub-17 a nivel mundial tienen cosas para corregir. Incluso, tú ves el fútbol venezolano en primera, y te das cuenta que la formación de ese jugador no fue la mejor, porque todavía no saben hacer un control orientado. No te saben hablar de carriles, no te saben hablar de zonas, no te saben hablar de las cuatro fases del juego, no entienden cuáles son las fases del juego. Entonces, yo siempre digo, sí, un jugador de 17 años, de 16 años, está en una fase formativa, que le falta todavía muchísimo para aprender. Entonces, bueno, dicho esto, Mario, pasó lo que tenía que pasar, Alejandro llega del suramericano, lamentablemente Boston no se me acerca, porque yo considero que si yo tengo la materia prima, y si yo tengo, es como, yo siempre le he dicho, y siempre saluda a mi esposa, cuando uno tiene una esposa, o cuando uno tiene una novia, si uno no la cuida, viene otro y se la lleva. Sin duda. Y mi esposa se rió igualito, pero bueno, mi amor, pasa lo mismo, en todo, en la vida. Si tú tienes un buen jugador, y no lo cuidas, va a venir otro equipo, que sí lo va a valorar, y se lo va a llevar. Yo creo que eso fue, este, lo que pasó con Alejandro, a pesar de que se nos dio la oportunidad, no se le, no se le, considero, porque si te das cuenta, Mario, por Boston, pasó Daniel Farías, y Alejandro nunca tuvo un acercamiento de hacerlo, mira, ¿sabes qué, Alejandro? Nosotros te damos esta oportunidad de empezar a entrenar en primera, juegas en tu categoría, jamás. Alejandro, para Alejandro siempre fue todo un poco más difícil. Siempre, siempre, no se le regaló un día decir, Ale, tranquilo, bien, nada, él era, siempre estaba bajo la lupa, creo que eso también lo hizo, o lo ha hecho crecer. La gente piensa que no, porque el papá, él juega por el papá, al contrario, yo creo que la presión, lo perjudica, en cierto aspecto. La presión se la genera la gente de afuera, nosotros como familia, Mario, nosotros tenemos experiencia en el fútbol, yo vuelvo y te repito, y es un tema que sería lindo tocarlo, mucha gente habla de los reconocimientos, en este caso a Juan, y me parece espectacular que se le haga un reconocimiento a Juan, y lo hablamos antes, antes de cámara, pero yo creo que a ningún jugador de fútbol que ha pasado por la selección de Venezuela se le ha dado un reconocimiento. Y yo creo que como familia, como familia, Mario, somos la familia que más le ha aportado al fútbol venezolano. Yo tuve a Mauro Sichero, capitán de la selección de Venezuela, después tuve yo, después tuvo mi hermano, y ahora estuvo, ahora está Alejandro. Somos cuatro, cuatro Sicheros que han pasado por la selección de Venezuela. Y tú me dirás, bueno, pero sí, se escucha fácil. Pero cuando tú ves el porcentaje de gente que llega al fútbol profesional, que es el 0.04, ahí tú entiendes de que esto que nosotros hemos hecho como familia, no sé si hay una familia en el fútbol venezolano que haya hecho, o en el mundo, que haya puesto a cuatro diferentes generaciones a representar un país. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que se le agarre reconocimiento a los jugadores, pero no solamente a uno, porque hay muchos también que le hemos aportado a la selección. Y si tú mal no recuerdas, Mario, ahorita cambiando un poquito el tema, cuando yo entro a la selección y tú ves las fotos mías de la selección, el más alto era Angelucci, pero después la línea de jugadores, creo que estaba Rey, un metro ochenta y dos, ochenta y tres, no había un jugador de un metro noventa. No. Y después, si tú te pones a indagar, teniendo nosotros a Caricari Norriega, a Rubén Morán, a jugadores de tallas bajas, otro estilo de juego, jugadores muy rápidos, muy explosivos, no teníamos a Rondón, no teníamos a Vizcarrondo, no teníamos a Moravieta, no teníamos a jugadores de talla que hoy en día se necesitan en el fútbol. Es incluso lo que hablábamos, que ahorita en el fútbol actual, el tema de la altura, de la corpulencia, del nivel muscular, es algo clave. Clave. Hoy en día, un partido de alto nivel, te lo gana la pelota quieta. Yo lo repito, el fútbol se ha actualizado tanto con el tema de la tecnología, es que ya estudias tanto al rival, ¿verdad? Que la pelota quieta es lo que te gana y te hace perder un partido. Entonces, hoy en día, los físicos en el fútbol son fundamentales. Y el que te diga que no, no creo que está entendiendo la evolución del fútbol. Entonces, hoy en día, es fundamental ese nueve de área. No nueve tronco, Mario, nueve de área, que sepa entender de jugar de espalda y que cuando esté en tu área, sea el jugador que te gane todas las pelotas del juego de área. Entonces, me desvié un poquito. Sí. Cuando yo entro a la selección, Mario, si tú buscas las estadísticas, que sería algo interesante, busca cuántos goles le hicieron antes y después que yo estaba en la selección. Busca cuántos goles de cabeza nos hicieron a nosotros en la época que yo tuve. ¿Te refieres? De pelota quieta. Sí, córnel, faltas, todo. Que era uno de los déficits que siempre tuvo y que ha tenido la selección de Venezuela. Teniendo, siendo yo el único jugador que pasaba al 1 metro 90. Nos hicieron solamente un gol de cabeza contra Paraguay que hoy en día todavía me lo recuerdo y todavía se lo recrimino a Richard Páez. Nos lo hizo Gamarra que perdimos un a cero en Paraguay contra Paraguay. Gamarra, zaguero, zaguero del fútbol paraguayo, aguerrido, no tan alto, muy agresivo en el juego aéreo. Solo que en ese momento yo tenía que marcar a Roque Santa Cruz, delantero del Bayern de Múnich, un metro 92, 93, igual que yo. Pero yo siempre le dije a Richard, ¿sabes qué pasa, Richard? Que Gamarra es un jugador agresivo como yo. Atacamos la pelota, vamos a donde está la pelota. Santa Cruz no era ese estilo de nueve. Más allá que de pronto sí tenía la talla, un delantero alto. Sí, sí, claro, claro, pero viste, se apoyaban otras cosas. En el juego aéreo no era ese jugador agresivo como lo era Gamarra. Viste que nosotros los zagueros tenemos ese o a pesar de que hoy en día el nueve ha cambiado mucho. Ves al, siempre se me olvida el nombre que son los referentes del estilo de jugador que yo quiero que mi hijo vea. El brasilero que juega en la selección que jugó en la selección de España, el nueve, Tretico Madrid. Diego Costa. Diego Costa. Ese es el estilo del nueve que yo le digo a mi hijo. Ese es el que, así, mira, eso, eso. Tipos de que te comen, que los zagueros digan, este es horrible marcarlo. Y eso fue una de las cosas que nosotros llevamos a Ale y que queríamos que Alejandro fuese al fútbol uruguayo, porque tú sabes que marcar un nueve del fútbol uruguayo es lo peor que hay. Porque los tipos te pegan, te chocan, te muerden, te muerden los zapatos. Son los que se describen a veces como fastidiosos. Sí. Entonces, llegó un punto que Alejandro entendió lo que eso quería hacer, que incluso tú, la conversación tuvo que sellar de frente, le decía, ya va, ojo, tampoco te vayas al otro extremo, aprendió tanto el tema uruguayo que era comiquísimo, porque Alejandro cuando llegaba a casa hablaba con el acento de nosotros, cuando estaba con sus amigos o su equipo era un uruguayo más. Incluso, Mario, te comento algo que a nosotros nos contactaron de la selección de sub-17 de Uruguay. Antes del sudamericano. Antes del sudamericano. Es que, Mario, no hay en el fútbol, en el fútbol uruguayo, no hay, y yo creo que en el fútbol sudamericano deben haber muy pocos con la envergadura y el estilo de nueve que hoy en día se busca en el fútbol europeo. Un nueve de área de un metro noventa y siete. A nosotros nos contactaron, yo le dije a Alejandro, mira, esto es algo que lo estás sabiendo tú de primero. Alejandro, nos está pasando esto, ¿qué quieres hacer? Ya también nos habían contactado también de la selección de Venezuela y Alejandro, mira, papá, yo, 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 yo soy venezolano, a mí me gusta, o sea, mi papá, mi abuelo, mi tío, y yo quiero seguir ahí. Y bueno, hijo, la decisión es tuya. Yo, cualquier camino que tomes, yo te apoyo. Y bueno, y yo creo que, que, este, Alejandro tomó la decisión que es, este, a pesar de que no, no tuvo los minutos que yo creo que hubiese podido, hubiese tenido que tener, este, cuando entró, yo creo que lo hizo bien contra Argentina, le fue bien contra, contra Brasil, le fue muy bien, después me dicen, no, pero contra Perú, no le fue muy bien. Bueno, yo creo que Perú, hablando técnicamente, y hablando con términos del fútbol, en Perú se jugó a no perder. Ya nosotros, ya nosotros estábamos clasificados. Ya, ya pasábamos de ronda. Entonces fue un partido transitorio, un partido que, si no perdíamos, perfecto. Intrascendente. Intrascendente. Y no, pero es que uno tiene que jugar siempre al 100%. Nadie jugó menos que eso. El tema es que era un partido intrascendente. Ya psicológicamente, a un niño de 16 años, si le pasa a un jugador profesional, no le va a pasar a un niño de 16 años. Que nosotros perdamos o ganemos, no pasa nada. Y después, bueno, después pasó lo que pasó, no tuvo tantos minutos, pero yo creo que la vida misma, el fútbol mismo, se encarga de hacernos entender de que en esa fase, creo que el técnico lo dijo, es una fase formativa. Los clubes que van a ver ese suramericano lo entienden, son jugadores élite, son clubes élite. Y Mario, yo creo que nos contactó, sí te tengo que decir, nos contactaron varios equipos, incluso de misma Italia, nos contactaron varios equipos donde nosotros vimos que Alejandro pudiese tener el mejor crecimiento es en Frosinone. Alejandro, hoy en día... Y disculpa que te interrumpa, ¿desde hace cuánto surgió justamente ese contacto con el Frosinone? Apenas terminó, apenas terminó el suramericano. Ya van varios meses. Sí, 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 claro. Esto no, no, sí, viste que la toma de decisiones en el fútbol no dura, no es de un día para otro. Este, ¿qué pasa? Nosotros no ven ningún tipo de interés de Boston y nosotros incluso me llegaron a decir, no, es que cuando uno hace algo escondido es porque lo está haciendo mal. Y yo le dije, mi respuesta fue clara, le digo, mira, yo respeto lo que tú dices, pero yo no veo a nadie publicando en fotos fotos de la cuenta bancaria tuya. ¿Por qué no? ¿Por qué uno no publica la cuenta de uno bancaria? Imagínate, pero le respondiste súper bien. Sí, porque son cosas personales y las cosas personales cuando, y todos sabemos, cuando estés logrando cosas buenas, no lo digas. Porque el ser humano, el ser humano, y lo he visto en varios documentales porque me he dedicado a estudiar todo lo que tiene, el ser humano disfruta cuando al otro le va mal. Es increíble cómo nosotros como seres humanos somos egoístas. Entonces, mi respuesta fue la que yo te dije antes. El tema es que cuando uno tiene algo bueno tiene que cuidarlo porque si no lo cuidas viene otro y se lo lleva. Totalmente. Oye, y sabes que me llamó mucho la atención un momento incluso comenzando que tú me comentas la importancia que tú le das a trabajar no solo la parte física en el caso Alejandro sino también la parte mental que sabemos lo influyente que es y sobre todo de esta edad y quiero relacionarlo con un tema que viene muy relacionado con la actualidad y es el tema redes sociales cómo manejar malos comentarios insultos un niño 16 años para mí todavía sigue siendo un niño que estar expuesto a este tipo de comentarios que no solo está haciendo él sino muchas personas no es fácil saber manejarlo incluso a mí cuando me llegan insultos a veces me cuesta saber manejarlos es algo que también tiene su toque de importancia o cómo lo ves tú cómo lo manejas no mira y si te das cuenta esos comentarios vienen de otro venezolano 100% lo que hablamos del apoyo de los argentinos por ejemplo anteriormente cuando te dije una de las cosas que nosotros tenemos que aprender al argentino es cómo el argentino se cuida entre ellos mismos ellos se pueden matar aquí entre tú y yo nos matamos ahora a nivel público y eso yo te doy para adelante porque si triunfa un argentino triunfa Argentina y eso es una de las cosas que nosotros como venezolanos tenemos que entender por algo Venezuela pasa lo que está pasando por algo nosotros somos el país más inseguro del mundo por algo nosotros hemos tenido que irnos al extranjero cuando nosotros en Venezuela tenemos todo por algo tú estás en Colombia por algo yo estoy ahora en Italia y estuve en Uruguay porque si no Mario yo no me hubiese ido nunca de mi país pero sí hubo un momento en la carrera de Ale que como todo y me encanta que hayas tocado el tema de la cabeza porque es todo no llega no llega el que mejor técnicamente sea no llega el que más entrena llega el que más fuerte de la cabeza esté creo que lo han dicho miles de veces no es cuántas veces te caiga sino cuántas veces te levantes y sigas caminando hacia adelante y si vas hacia atrás es para agarrar impulso y para llegar más lejos en un momento en una de la etapa de Alejandro a través de de nuestro de la de la persona que nosotros le tenemos un gran cariño es nominado representante yo siempre digo tú no eres el representante el representante siempre voy a ser yo y su mamá somos los representantes de Ale somos los padres tú puedes ser el agente puedes hacer pero yo necesito que tú seas de Alejandro amigo 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 que estés en las buenas pero también estés en las malas o que estés en las malas pero que también estés en las buenas Maxi Rodríguez es la persona que nos ha ayudado con Alejandro en todos los sentidos en un momento de esos de crisis que todos pasamos en la vida Alejandro lo metimos en un psicólogo deportivo con Axel que la verdad estoy sumamente agradecido Alejandro tuvo un par de meses con él y la verdad el cambio de Alejandro fue este del cielo a la tierra precisamente por eso que tú dijiste el tema mental fundamental hay que entender eso hay que entender que la cabeza estamos hablando de niños estamos hablando de que se hoy Alejandro hoy Alejandro hoy en día a los 17 años tiene un contrato profesional en el fútbol élite del mundo no es fácil de dirigir mucha gente me dice no pero mandalo solo no lo el que me dice eso es porque no entiende no sabe a los 17 años tener un contrato ya de jugador de fútbol profesional en el fútbol europeo no es fácil de dirigir de dirigir digerir disculpa por eso entonces nosotros como familia se tomó la decisión Mario de estar con Alejandro nosotros lo vamos a acompañar hasta que nosotros entendamos que sí que Alejandro ya puede ¿estás tú solo o también está tu esposa? no ahora ahora estoy yo solo ahora estoy yo solo porque estoy tratando de hacer todo lo que es apartamento carro la parte logística el tema de los colegios todo el tema logístico porque tenemos una familia grande incluso parte de la familia de nosotros están mis padres que son parte fundamental del crecimiento de mi hijo el abuelo José para mi hijo es es fundamental siempre Alejandro papá cuando el abuelo José cuando llega el abuelo José es la persona que acompaña a mi hijo a todos los entrenamientos a todos los partidos es la persona que se encarga de cuando haya un tema que hablar el abuelo José entonces nosotros como familia creo que estamos haciendo las cosas muy bien pensadas nosotros ahora cuando se termine de arreglar todo acá me traigo a mi esposa a mis dos hijos y a mis padres por supuesto te lo aclaro cada uno en su casa claro no todos no todos en una misma casa también también entendemos que todos necesitamos nuestros espacios somos seres humanos es difícil convivir con tu hermano imagínate no va a ser difícil convivir con 30 jugadores Mario por supuesto y ya te queda también tu hermano un poquito más cerca puedes estarlo más seguido sí con mi hermano con mi hermano que también sería un tema importantísimo de hablar hay que aprovechar eso que tú mismo estábamos diciendo y estamos organizando el tema de de darle a Venezuela lo que nosotros con toda nuestra experiencia le hemos dado estamos mi hermano fue ahora a Venezuela como tú debes saber Mario creó el Winners' Cup y estamos ahorita muy enfocados en eso queremos yo le dije a mi hermano yo necesito que Alejandro se me estabilice acá y cuando se me estabilice acá agarrar ese 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 país para nosotros y poder enseñar lo que nosotros hicimos porque mira el nivel formativo Mario yo te puedo hablar con base yo yo creo que mi mejor ejemplo es Alejandro yo yo rechacé ofertas de equipos de primera mi división de del fútbol venezolano porque le dije todavía no es el momento yo tengo mi licencia de jugador de técnico profesional en Uruguay y yo le dije no no puedo mi proyecto es Alejandro incluso cuando cuando pasa esto compañeros míos del fútbol uruguayo me escribieron y hace cuatro años tú me dijiste que estás preparando a tu hijo para llevarlo al fútbol italiano increíble eres un excelente padre y bueno Mario hoy 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 creo que se da un paso gigante ok porque Alejandro ahorita está y una de las cosas buenísimas lo que te da el fútbol en algún momento te voy a mandar una foto yo con Toti viendo un partido de de primavera viendo los dos a nuestro hijo casi nada uno uno de los compañeros de Alejandro es el hijo de 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 Toti este Alejandro siendo el jugador más joven de de la primavera este ya ya con contrato como profesional este gracias a Dios tiene un técnico que eh eh jugador de fútbol entonces yo tengo ya analizado con mi hijo dependiendo del técnico que tengas y dependiendo de la posición que ese técnico haya jugado se va a basar mucho el esquema de juego o la idea de juego que el técnico tenga si eres saguero viste tienes un un modelo de vida un modelo de juego saguero nosotros somos aguerridos si podemos tan a tarde salir jugando pero nuestra filosofía es no pasa nadie el gol no puede entrar entonces vas a tener técnicos que se enfoquen en eso después si tienes un 5 volante 5 vas a tener un modelo de juego si vas a tener si técnico es un enganche tienes un modelo de juego y si tienes un delantero tienes otro modelo de juego y si te das cuenta Mario y es tanto la 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 el amor que le tengo por este deporte si tú buscas estadísticas son muy pocos los técnicos que juegan por fuera muy pocos los técnicos que son laterales muy pocos los técnicos que son volantes externos todos pasan por esa columna vertebral todos pasan los técnicos más grandes pasamos todos por yo me incluyo centrales delanteros medio centro volantes delanteros totalmente esos son son análisis que yo de tanto tiempo en el fútbol y de tanta obsesión que tengo a este lindo deporte lo he hecho para ayudar a mi hijo incluso me he especializado en movimientos de 9 y lo he utilizado acorde a los 9 con los que yo jugué en contra yo tuve la oportunidad jugar en contra de para mí el mejor 9 que ha existido en el mundo que es Ronario Nazario que me dribló sí bueno pero me dribló el mejor del mundo en cualquiera sí entonces todas estas cosas yo lo he utilizado para beneficiar por supuesto a mi hijo entonces claro cuando me dicen formador sí yo tengo una gran experiencia como formador pero dame un ejemplo mi hijo qué mejor y por cierto allá va a estar jugando con la categoría sub 17 el entrenador que me comenta es esa categoría cómo se maneja no 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 es primavera él está con la sub 20 del próximo sub 20 del torneo ok perfecto él está ahí siendo el jugador más joven pero sí el jugador más alto y más fuerte ah no eso sí es difícil que haya uno más alto difícil sí la verdad este mira desde el poco tiempo que Alejandro ha estado acá yo he notado un cambio sobre todo en la parte mental que como decíamos y yo creo y yo creo que hoy en día en la selección sub 17 se dieron cuenta de eso porque es lo que hemos hablado siempre Mario la jerarquía no se compra para nada la jerarquía se gana con trabajo con disciplina con perseverancia hoy en día Alejandro es jugador del fútbol élite europeo y eso es algo que hay que entender es algo que hay que dirigir digerir digerir y es algo que hay que apoyar hay que cuidar porque ese es el talento del fútbol venezolano así es ese es el futuro del fútbol venezolano como él ojalá salga Martínez ojalá Arango siga creciendo ojalá Gómez siga creciendo profeta siga creciendo que todos sigan creciendo pero a estos hay que apoyarlos porque no es fácil salirle al extranjero no es fácil estar en el fútbol europeo los que hemos jugado lo entendemos y sabemos que es así tú Mario estás en Colombia y sabes que el futbolista colombiano tiene otra formación sin duda otra cosa tiene otro o sea yo te puedo mostrar una de las cosas cuando me dicen no pero ¿qué cambio hiciste? bueno en Boston River nosotros teníamos para 30 jugadores 12 pelotas a veces y el otro día yo a veces en estos días he ido a acompañar a Alejandro cuando salgo de hacer lo que tengo que hacer y voy y le digo no hijo ¿cuál es una de las diferencias que tú ves de Boston acá? Boston que estamos entendiendo no puede ser que no tenga pelotas para entrenar y me dice no papá ¿no viste cuántas pelotas tenemos? imagínate o sea pelotas estamos hablando el juego de fútbol se basa en ella todo es la pelota como lo dijo Pep Guardiola esto es lo que hace esto es lo que nosotros queremos entonces hoy gracias a Dios y hay que dejarte algo claro Boston recibe un dinero creo que recibe lo que se merece por haber ayudado a Alejandro en la formación por supuesto también si te lo tengo que decir y no quiero sonar egocentrista ni nada pero Boston nos dio a nosotros la oportunidad de jugar y hay que estar agradecido y por eso yo creo que Boston recibe lo que lo que se merece ya que yo creo que si si se hubiese hecho las cosas mejores capaz Boston hubiese podido recibir una una mayor cantidad de de dinero pero yo siempre he dicho que uno no puede frenar la la evolución de un jugador porque ni en Boston hay un jugador con esa característica también no es que en el fútbol sudamericano lo que hablábamos más allá de que es lo que se busca no hay justamente se busca porque es escaso sí es escaso yo creo que Boston no lo entendió así a pesar de que como dijo Yamín son una familia que ha estado muchos años en el fútbol y están muchos años en el fútbol este y para mí para mí es fundamental hacerle entender que cualquier jugador que venezolano que vaya a Boston hay que cuidarlo porque ese club es de un venezolano ahora Mario indaga indaga qué jugador de fútbol venezolano le ha ido bien en Boston ninguno ninguno porque Daniel Faría también fue y no le fue bien entonces algo pasa que hay que saber qué es lo que está pasando porque nosotros como venezolanos tenemos que cuidar al venezolano sí porque sí es verdad que han pasado muchos jugadores por Boston River pero la verdad ninguno no escucha Mario y cualquier persona que te diga y te voy a responder como le dije a uno los que te digan lo que digan no están yo estuve ahí cinco años ahí adentro donde las papas queman donde las papas queman y mi lucha siempre fue eterna y choques controversias todo el tiempo sí no no ese no es el camino no ese no es el camino espero que que bueno que esto sirva para para lo que yo siempre he dicho nosotros como venezolanos tenemos que aprender de los argentinos es el apoyo que se dan entre ellos mismos eso es una de las características que que más respeto del fútbol argentino y después está lo otro ¿no? la formación del fútbol argentino este incluso ahorita la selección cuando fue a a Venezuela a Argentina yo le pregunté ¿qué tal las canchas? no papá fuimos a la cancha de Vélez como 16 canchas ¿cuántas hay así en Venezuela? no no hay no 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 tenemos entonces después le exigimos al al jugador venezolano que a la Libertadores llegue a los octavos de final o le seguimos a la selección que nosotros tenemos que clasificar al mundial incluso tengo una conversación grabada donde me dijeron que la sub 17 no iba a llegar al mundial y yo le dije mira yo veo mucho talento por supuesto Mario cuando llegamos al mundial lo primero que hice fue escribirle ¿dónde se escondió? no no se nota que sabes mucho de fútbol ¿no? y todavía falta ver lo que vaya a pasar en el mundial porque yo sinceramente tengo expectativas altas no sé ¿cómo lo ves tú? mira yo como padre me siento orgulloso de que Alejandro haya escogido el camino de ser jugador de fútbol pero yo tengo dos varones más y tengo una niña más y el varón el otro mío el que sigue que se llama Gabriel viste que yo llamé a mis hijos Alejandro Gabriel Gabriel Alejandro y José Gabriel y Noah Gabriela todos tienen Gabriel por mi hermano claro y después está lo otro Mario que se me olvidó yo tengo a Mauro a Mauro Sichero hermano que es hijo de mi verdadero padre claro que él juega como volante ofensivo en Estados Unidos en Estados Unidos entonces viste vuelvo y repito la familia Sichero algo tiene que genera jugadores sin duda y de repente tú me vas a decir no pero eso suena egocentrista pero bueno es la realidad y la realidad no se puede ocultar y por eso caigo en el tema ese de que sí es verdad hay que reconocer de que Juan Arango fue un jugador pero también en la generación de él porque después tuvo una de las cosas que más admiro de Michael Jordan es cuando le pregunta tú eres el mejor del mundo y le dicen yo no te puedo decir eso Michael Jordan jamás lo has escuchado decir que es el mejor basquetbolista del mundo porque él te habla el antes y el después en su momento puede ser que haya sido pero después considerarlo el mejor eso es algo que me fascina de ese de esa persona todos sabemos quién es Michael Jordan todos hasta los que no seguimos el baloncesto entendemos perfectamente su influencia y sobre todo su manera de pensar que es algo que se puede rescatar incluso para otros deportes porque lo que hablábamos y sonamos repetitivos pero la mentalidad que lo es todo Mario mi hijo mi hijo y yo jugamos basquet yo en una época de mi vida jugué basquet y mi salto lo saqué gracias al basquet y yo utilicé lo mismo con Alejandro si tú ves a Alejandro jugando basquet a nosotros nos vino a contactar el Peñarol de basquet por Alejandro y yo y yo le dije no 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 pero es que Alejandro salta y la hunde de todos los colores cuando digo la hunde la clava claro claro y traslado esa técnica del salto al fútbol para ya no encestarla sino ganar balones aéreos pero aparte de eso viste que le enseño lo otro la estabilidad del basquetbolista viste que con la pelota esa coordinación del basquetbolista ese movimiento de utilización de brazos dentro del área y después con Alejandro también el boxeo claro que también tiene que ver la parte de coordinación pero no solamente la parte de coordinación viste que el deporte es un deporte de contacto cuando tú como rival sabes que yo soy boxeador tú te vas a querer pelear conmigo Mario yo no entonces psicológicamente ya yo soy más fuerte y no necesito pegarte tú has visto alguna vez tú has visto una vez a Zlatan peleándose pero intimidado varios ¿y quién se quiere pelear con Zlatan? nadie 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 pasaba lo mismo conmigo pasaba lo mismo con Gabriel nosotros hemos hecho artes marciales toda la vida no lo utilizamos para pelearnos con nadie yo no una vez la única vez que me peleé fue contra Panamá pero fue por algo específico pero la gente sabía sabe que yo he hecho artes marciales toda mi vida como bien sabe que Alejandro yo lo entrené con boxeo sabes que yo siempre me recuerdo mucho la otra vez que hablábamos tú comentabas la anécdota del tema con el jugador panameño que ahorita se me escapó el nombre que después te cruzaste con él en la liga colombiana y hubo venganza sí sí lo maté lo maté lo maté yo tenía que haber sido expulsado de ese partido menos mal no había barro ¿cómo? menos mal no había barro no 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 en esa época todavía no 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 había entonces bueno Mario yo la verdad lo que sí quiero dejar claro es que nosotros como como venezolanos como familia este futbolera lo que más queremos es la evolución del fútbol venezolano yo creo que esta federación está haciendo las cosas bien me encanta me encanta ver a Vizcarrondo con la sub-17 después del mundial en esta sub-17 creo que que se tiene que ver mucho más claro el fútbol es fútbol acá en Argentina en Uruguay en Italia este lo que tenemos es que profesionalizarnos en todos los sentidos la federación creo que este poco a poco está haciendo las cosas bien esperemos que los resultados ahorita acompañen la buena gestión porque viste que el fútbol y es una de las cosas que Alejandro aprendió en Uruguay el fútbol se basa única y exclusivamente por el resultado claro es lo que importa así suena feo pero es así sí pero es que qué pasa y eso también lo tenemos que entender con nosotros Alejandro hoy en día es un producto es un niño de 17 años con contrato profesional en el fútbol italiano pero es un producto entonces él se tiene que vender la manera de venderse es con goles la manera de venderse es cada entrenamiento dejar al máximo entonces ese producto vale claro y eso es lo que todos también nosotros como venezolanos Mario y yo te agradezco porque yo te sigo en las redes sociales y eres uno de los tantos que estás en todo en todo lo que tiene que ver con con información este de los ahora pero siempre positivo eso es algo que me fascina de ti de Carlos este que siempre están buscando lo positivo enfoquémonos más el ser humano creo que se tiene que enfocar más en lo positivo no en lo negativo en lo negativo siempre es lo más fácil de hablar ahora lo positivo el tiempo que uno toma esa frase incluso también tengo que decirte algo que el gordo pulido yo vi una una frase de él hablando muy bien de Alejandro que también se lo tengo que agradecer sin conocerlo yo me imagino que él con su experiencia habrá visto algo que en un momento lo conozco a él desde toda la vida porque ha estado toda la vida por lo menos en la parte cuando yo fui jugador él estuvo y él si te digo conoce a Alejandro porque él desde pequeño porque claro al yo llevarlo este a la selección conmigo lo conoce y el que haya dicho eso de Alejandro la verdad uno como padre contigo con Carlos está siempre este muy agradecido y lo que me gusta es que siempre hay una verdad de por medio no se está inventando no se está apoyando porque es hijo mío es algo que no se puede refutar no si está ahí este viste que los hechos siempre van a hablar más que la que las palabras no entonces sobre sobre Alejandro yo lo que único que te puedo decir este que es un es un niño que cada día está creciendo más no solamente en la parte física sino en la parte mental que tiene un padre que lo apoya al 100% obsesionado con el entendimiento del juego yo quiero que mi hijo sea inteligente a la hora de jugar no es correr y meter Carlos es saber cuándo correr saber cuándo meter yo creo que como dijimos ya hemos tocado el tema este ahorita si pudiésemos de repente para ir cerrando un poco el tema Carlos el tema de la selección absoluta hablar de esa clasificación al mundial que nosotros no solamente la queremos la necesitamos como país a ti no te ha pasado que a veces te imaginas ese momento de cuando se haga el gol con el que por fin clasificamos el mundial por lo menos yo debo confesar que me ha pasado muchas veces por la cabeza bueno yo te voy a decir algo Carlos yo ya lo viví yo ya lo viví porque cuando Venezuela clasificó al mundial sub-17 al día siguiente al entrenamiento las caras eran así largas y sobre todo porque no solo fue que clasificó Venezuela sino que Uruguay no fue o sea y después porque claro todo el mundo me ha dicho lo mismo no tú fuiste sí buen jugador pero nunca fuiste un mundial mira las cosas que uno tiene que vivir cuando estás en el fútbol extranjero que es lo que hay que entender por eso yo exijo tanto y hablo tanto del tema de que nosotros como visionanos tenemos que apoyarnos te debe pasar a ti también Carlos en Colombia claro claro y después digo bueno pero viste un síchero que sigue jugando fútbol y el apellido síchero está en un mundial o clasifica un mundial porque todavía no sabemos si Alejandro va o no va pero clasificó un mundial y ahora qué va a decir no bueno pero eso es un mundial sub 17 el mundial sub 17 no vende jugadores pum sale la venta de Alejandro al fútbol italiano y estoy seguro que por ejemplo David también seguro en su momento son cosas que sí o sea lo que más me gusta es que el mundo se está dando cuenta que el jugador venezolano tiene un potencial de que hay que agarrarlo joven sí hay que agarrarlo joven porque sabemos la realidad que esperemos que se mejore a corto plazo del fútbol venezolano ahora si tú agarras al jugador como pasó ha pasado con el muchacho Gómez Alejandro Gómez que es uno de los mejores amigos de Alejandro que pasa con con el profeta que pasa con Alejandro que pasa con el de Holanda y así seguramente van a seguir pasando porque lamentablemente nos tenemos que ir a buscar una mejor vida primero y después si queremos apostarle al fútbol una mejor evolución del fútbol ojalá llegue el punto en un momento que Venezuela la formación y te digo más si tú te das cuenta en Argentina uno de los cuando tú ves los los formadores todos exjugadores de primer nivel le toman tanta atención al tema formativo que que bueno que yo creo que es algo que uno tiene que aprender en Venezuela creo que que tiene que haber una escuela para formadores yo llevo formando jugadores seis años incluso muchos de los que hoy están en primera en Boston pasaron por mí y cuando yo me fui de Boston que di di muchos de los jugadores tengo un mensaje Carlos yo hubo un momento que publiqué todas las notas o todos los mensajes que todos los jugadores este yo nunca pensé que que iba a pasar pero algo bueno se hizo porque viste que los jugadores es el que te dice las cosas claro es el jugador entonces bueno yo quedé muy contento con eso y cuando Boston me diga algo yo le mando todas las notas de de mensajes que tengo y yo creo que esa es la mejor el mejor agradecimiento que yo le puedo decir a Boston bueno mira yo cumplí con mi función hablando un poquito del mundial este Mario yo creo que tenemos una 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 camada de jugadores uno que están en esa fase de ya de de transición de salida claro uno que está en esa fase de transición que es lo normal para mí uno un entrenador emblemático y un entrenador que me fascina y ojalá haya muchos así es el 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 loco el loco Bielsa ya entendió ya entendió que Cavani cumplió su ciclo ya entendió que eh 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 Suárez Suárez cumplió su ciclo y estamos hablando si no de uno de los mejores nueves o dos mejores nueves del mundo los últimos 10-15 años están ahí y se entendió que ya están en esa fase de cambio nosotros y suena duro este eh ya estamos también tenemos que entender eso si la prioridad es clasificar a un mundial pero si también la prioridad tiene que ser buscar futuros talentos para el fútbol este venezolano que tenemos una gran posibilidad de clasificar si 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 la tenemos lo que tenemos es que este ponerlos como meta no como sueño bueno y repito el sueño es cuando el subconsciente se toma el control del consciente nosotros tenemos que ponernos objetivos claros objetivos a corto mediano y largo plazo si partido a partido es lo que siempre hemos hablado sobre todo viste el técnico a esa en esa fase no sé si es que le vas a enseñar al jugador de fútbol a jugar porque ya todos son jugadores élite ya ya simplemente el ser jugador de selección ya te convierte en jugador élite viste que cuando tú eres jugador de selección ya no te dicen jugador sino te dicen jugador internacional lo remarca tienes un grado más arriba entonces si el entrenador a ese nivel se convierte en un buen psicólogo en cómo saber manejar los grupos en entender que no a todos los jugadores se le puede hablar igual hay jugadores que le gustan hablar que le puedes hablar al frente de todo el grupo hay jugadores que no le puedes hablar al frente de todo el grupo tiene que ser más personalizado tiene que ser más personalizado y esa es la fase te conviertes en un en un psicólogo deportivo sí y yo creo que con la la calidad humana que se está teniendo incluso tenemos que ver porque jugar de perfil cambiado es difícil complicado y es complicado no porque el jugador no pueda sino que el jugador que está del otro lado es jugador élite y vas a intentar aprovechar esa incomodidad por así llamarlo que tienes ya te lee ya te lee no este es derecho me voy para la zurda ya está este lateral izquierdo es derecho ya estamos hablando jugadores élite no estamos hablando a nivel formativo ya estamos hablando de jugadores que han ido a mundiales de jugadores que juegan a nivel europeo que ya te entienden el juego a la hora de atacar que es en la fase esa en la fase ofensiva dicho esto creo que el partido de hoy es el primer partido no 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 quiero si era ni voy a sacar conclusiones no es mi función lo que sí yo estoy seguro que en Venezuela se va a ver una Venezuela diferente una Venezuela que va a tratar de salir a buscar el partido Mario que es lo obvio es lo normal ya lo sabemos creo que el ambiente del fútbol venezolano tiene que ir a entender y apoyar a la selección nosotros tenemos una meta que conseguir que es un mundial y yo creo que sí todos Mario trabajamos en una misma dirección todos cuando digo todos cuerpos técnicos jugadores prensa fanaticada federación todos trabajamos en un mismo objetivo en una misma meta creo que esa meta de ir a un mundial se puede conseguir y después está lo que hemos hablado apoyar a esas generaciones que vienen que vienen sumando experiencia que vienen sumando crecimiento personal y grupal para que el camino sea no solamente un mundial sino son varios mundiales los que nosotros tenemos que ir pensando muy poco va a servir de pronto ir al mundial y esperar 50 años para volver a ir a otro no creo que sea la idea y suscribimos bastante nosotros y claro siempre recordando que las eliminatorias sudamericanas para mí son las eliminatorias más difícil del mundo porque date cuenta Mario ¿sabes cuántos campeones mundiales nosotros hay en sudamerican? tres el 33% son campeones o sea ya con eso viste tú dices wow es muy difícil es muy difícil lo que sí nosotros creo que el venezolano ha crecido en la parte de cabeza ha entendido que esto es un juego que independientemente del color de la camiseta que esté al frente hay que salir a jugar hay que salir a buscar el partido hay que salir si yo tengo un 9 de área y tengo que hacer que el 9 de área le lleguen las pelotas si yo tengo un 9 de un metro si tengo un 9 de un metro noventa y cuatro no sé cuánto está rondón no puedo lanzar la pelota a un metro ochenta tengo que lanzar la pelota por lo menos a dos metros para que el tipo con la fuerza que tiene salte y haga lo que tiene que hacer la función del cabecear para gol claro que sí es algo que tenemos que mejorar y yo también estoy convencido que en el próximo partido de local que es contra Paraguay si no me equivoco el próximo martes vamos a ver una mejor Venezuela que seguramente va a proponer más tomando en cuenta que dos cosas la condición del local que de cierta forma tiene su influencia y el tema que yo veo incluso a Paraguay un rival más directo que Colombia por esos cupos a las eliminatorias Alejandro creo que hemos tenido una conversación muy muy diversa y que estoy seguro a la gente le va a gustar bastante porque hablamos de la Binotinto de un partido reciente que se disputó apenas hace unas horas el tema de Alejandro que también es algo que pasó hace pocas semanas con el Frosinone cómo fue esa etapa en Boston River muy interesante conocer la forma como desde hace varios años ha estado presente en su formación no solo técnica no solo física sino también mental y por supuesto también el tema de la selección sub-17 que próximamente en un par de meses va a poder estar presente en ese mundial que tanto festejamos cuando se dio esa clasificación sí que es lo que nosotros queremos por eso yo te dije mira yo ya celebré la clasificación mundial y la celebré estando un hijo ojalá se nos dé Mario esa clasificación al mundial de mayores porque ya también lo vimos en el fútbol femenino mira que el fútbol femenino a nivel mundial estamos muy bien vistos estamos muy bien catalogados y ojalá se vea ese crecimiento también y apoyar a ese fútbol femenino no podemos discriminar solamente ese tema del fútbol masculino no hay que seguir apoyando todo lo que tenga que ver con el fútbol hay que destacar eso Mario que sabemos hoy en día el fútbol femenino venezolano donde tú vas es reconocido bueno tenemos que lograr eso con la selección de mayores ya que yo creo que a nivel formativo sería sub-17 y sub-20 creo que se está haciendo un muy buen trabajo no quiere decir que en la selección mayores no se esté haciendo lo que sí tenemos que esperar son estos resultados porque lamentablemente lo que ya dijimos el fútbol es tan cruel que se basa sola y únicamente por el resultado totalmente Alejandro como siempre un gusto y un placer poder conversar contigo y nuevamente agradecerte tu disposición porque ya prácticamente te va a tocar ir a la cocina hacerte el desayuno sí sí Mario la verdad cuando hablamos me encantó la idea de poder hablar un poquito de fútbol y bueno agradecido espero que sigas estuvo evolucionando en tu trabajo en algún momento ojalá pueda verte yo en ESPN y decir mira ese muchacho yo tuve la oportunidad de tener una entrevista con él el crecimiento de todos los venezolanos para nuestra familia siempre es algo que nos da alegría hemos entendido tantos años de estar afuera de que si un venezolano crece crecemos todos y esa es la parte más rica que hay que entender claro que sí Alejandro sabes que estamos a la orden el mejor deseo para ti para tu hijo para toda tu familia un fuerte abrazo gracias Mario hola amigos como están espero todo marche bien saben que tener un canal de youtube y también manejar redes sociales como twitter en instagram es algo muy divertido muy espontáneo pero que lamentablemente monetizarlo nunca resultaba sencillo sobre todo para las personas que no trabajamos en distintos medios como radio o televisión es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago para las personas que quieran en su voluntad sin ningún tipo de obligación hacer alguna colaboración justamente para el mantenimiento y financiación de este canal y mis redes sociales sin más nada que decir hasta luego y que tengan bonito día